A partir de este día, la calidad de vida de la pequeña Michelle Sánchez Sánchez comenzará a cambiar gracias a las gestiones de tribuna vigila y el voluntariado del sistema estatal DIF que preside Dinora López de Gali. La menor padece comunicación interventricular y desde hace ya varios años buscaba apoyo para poder adquirir un colchón ortopédico para aminorar su problema. Michelle nació con algunas características diferentes. Cuando ella tenía 20 días nos dimos cuenta de que ella tenía algunas características diferentes. Ingresó al niño poblano. De ahí, bueno, pasó con varios especialistas en ética, ortopedia, neurología, cardiología, dental. Bueno, ha sido un proceso un poco difícil y un poquito pesado porque sí ha pasado con varios doctores. Ante este llamado, tribuna vigila e hizo las gestiones necesarias y fue el sistema estatal DIF quien dio pronta respuesta a la solicitud, siendo la presidenta del patronato Dinora López de Gali, quien recorrió más de 30 kilómetros para entregar este apoyo en la puerta de la casa de Michelle que se ubica en el municipio de Acajete. Voy a checarlo para que logre Michelle poder tener esa operación que está necesaria para salir adelante. Tiene ahorita un problema también del corazón y si no se ejerce esta operación pues le puede causar graves problemas. Así que pues ya que me das la oportunidad de utilizar este micrófono, me gustaría mucho que todos hicieran un llamado con 10 pesos, 20, tenemos una gran población y sé que si alguien pone un granito de arena podemos lograr muchas cosas. Es solamente para ellas, hacer una especie de una pequeña cuenta, ¿verdad? Para ti. Sí. Para que te opere, mi amor. Sí. Con imágenes de Enrique Curiel, Cristóbal Ovato, Tribuna Noticias. Enrique Curiel, Cristóbal Ovato, Tribuna Noticias.